La candidata independiente y mujer empoderada, Margarita Zavala, recolectaba firmas para su candidatura cuando encontró algo en la calle que la perturbó horriblemente. Una cerveza sin alcohol en el refri que tiene Felipe en la recámara. No, porque estaba en la calle, pero no importa. Algo que la perturbó muchísimo. ¿Qué? Perturbó su mente ultraconservadora y decimonónica. ¿Qué? Una familia homoparental. ¡No! ¡Ay, qué horror! Sí, qué miedo. Hola, no sé qué horror. ¿Qué horror? Mamá, mamá. ¿Ya estábando el reportón? No, este video. Ah, no, no, espérame, porque esto sí es distinto. Porque, mira, yo... ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué habrá dicho? Mira, yo, yo soy totalmente intolerante. O a lo mejor dijo, mira, mira, yo la verdad de plano soy homofóbica, pues era del pan, imagínate. O sea, por favor. Mira, mira, yo, yo, la verdad ya me voy porque se me está antojando. Digo, me está dando asco. Oye, pero pobre Margarita, ¿viste la cara que puso? Sí, hombre, pobre. O sea, es casi, casi la misma cara que pone cuando le dicen cuántas firmas lleva. O sea, desencajada. Sí, 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 gacho. Lo que pasa es que ella prefiere la familia tradicional, ¿no? La mamá vive en la casa y el papá sí está borracho. Ya saben, tradición, tradición, maricano. Por su reacción, yo siento que no es Margarita, más bien es como Esteban Arce, pero con chichis. ¿No? Bueno, creemos que esta es la técnica que maneja la señora de Calderón, Margarita Zavala, para evitar las preguntas duras. ¡Auch! ¡Como esta! ¿Estás lista, Margarita? A ver, sí, nada más me falta mi reboso, espérame. Ahí está. Ahora sí, lo que tú quieras. Dime una cosa, Margarita. Ajá. ¿Hubo fraude electoral en el 2006? No, 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 espérate, eso es distinto, ¿eh? Eso es distinto porque haya sido como haya sido, pues yo ni fui. Fue el otro. Ah, ok. Bueno, entonces, Margarita, dinos una cosa. ¿Estás a favor del consumo de la marihuana? Ah, no, espérate, eso es distinto. No, yo no soy Martita, o sea, mi esposo tiene otro hobby diferente. Y finalmente, la pregunta que México espera, Margarita, ¿en realidad existe el yunque? No, 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 espérate, eso es distinto. Eso solamente en las caricaturas de Bugs Bunny, no seas tarudo. Claro. ¿Me puedo quedar así todo el programa? Quédate así todo el programa, si quieres. Es normal que uno vaya a echarse un cafecito con amigos, pero las imágenes que les vamos a presentar están dando mucho de qué hablar porque los tres amigos involucrados son personajes que no entendemos bien qué hacían juntos. En una cafetería bien nice en Polanco, miren. Ahí está Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, está Margarita Zavala, ahí está este Lady Wu. Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle. El exgobernador de Puebla. Lady Wu. Y los tres quieren ser presidentes. Y lo primero que viene a la mente es quién pagó la cuenta. Ah, pues tú, y yo, y usted, y todos los que pagan impuestos, ¿para qué creen que los usa? No sé, ingenio, por favor. Por cierto, me informan que Margarita se fue muy rápido porque pidió unas cubitas para llevar y se le estaban derritiendo los hielos, ¿saben qué? Siempre tienen la mano caliente y sudada. Mancera dice que se reúne en las mañanas con Anaya, en las tardes con directivos del partido, y en las noches con estos tres amigos o dos amigos, ¿a qué hora gobierna la Ciudad de México? Salud, no entiendo. Ay, por favor, ¿se te hace que alguien gobierna la Ciudad de México? ¡Obvio no! Tienes un punto. Ahora, peores grupos de gente se han armado, ¿eh? O sea, ISIS, la Mara Salvatrucha, el Partido del Trabajo y otros humanos perniciosos. Tan horribles. Tenemos la grabación secreta de lo que en realidad estaban hablando estos tres, miren. ¡Oh, neta! Y estas son mis fotos de mi viaje a Zapotlán el Grande. Y miren, así me veía antes de la reducción de senos. ¡Ay, se nota que te quitaron muchas cosas! ¡Qué moderno está tu calculadora, Miguel! Es un teléfono, Margarita. ¡Ay, estás viendo y no ves, mana! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.